El angle fue un completo dolor de cabeza en el pasado cuando se volvió meta en la corta distancia te mataba muy fácil Hoy en día lo voy a probar y te lo recomiendo con armas de distancia media, 500-600 metros y si salen de 700-800 más adelante también Estas armas tienen una vaina especial que es que congelan al enemigo, tras un cierto número de impactos objetivos se congela Cuando se congela el enemigo recibe más daño, creo que es un 20% Le voy a colocar toda la familia, las ligeras y la pesada y lo bueno alcanza de 600 metros Lo malo que tiene estos 15 segundos de recarga y lo otro bueno es que son armas que ya fueron nerfeadas en el pasado Y más bien han recibido dos bufeos en los últimos balances, la han puesto decente ¿no? Le voy a colocar dos núcleos de amplifier porque siento que necesita maximizar el daño lo más pronto posible Un lance stand, rompe escudos sumamente necesario porque este tipo de armas no son buenos en contra de los escudos AEGIS Y el drone hoy no le voy a colocar anti sigilo, pero ¿por qué pincelada? Porque voy a mantener la distancia, es decir voy a pelear desde atrás, un poquito camper, dando soporte Voy a evitar ir por balizas y cosas de ese estilo ¿no? Y esto me ayuda cuando utilizo el módulo a tener un poquito más de daño El piloto, me gusta esta por una sola razón, que es que si me atacan alguien de cerca y yo lo puedo matar Me va a dar la habilidad otra vez y puedo salir huyendo o tratar de volver a atacar a alguien más ¿no? Son momentos allí que uno se imagina en batalla, en liga campeón Y las otras habilidades las enfoqué para poder ser un poquito más veloz y aguantar un poquito también Porque voy a tanquear, sí voy a mantener la distancia más que todo Espero que esto funcione, no se te olvide darle like, suscríbete al canal, que eso me ayuda muchísimo Y si me quieres dejar otra combinación de armas viejas con un robot en específico Aprovecha en los comentarios, se les quede mi gente, vamos a ver qué sale en el gameplay Este mapa está chido, vamos a ver qué sale Voy a ver si puedo ir por una baliza y me voy a mantener en una zona media No voy a ir para pelear de corta, en pocas palabras Tenemos un buen equipo, al parecer está chido, se sombran aquí con escudo A ver qué tenemos aquí, ok, pues ya me va a disparar a alguien creo Así que sí, vamos a irnos con la habilidad para tratar de buscar escondite aquí Ok, nos robaron esta baliza y es un cubrip Y aquí yo tengo rompescudo, así que le voy a dar a este bicho Estamos bien, hay que ir avanzando con cuidado Porque el problema de esta opción es que es muy frágil, ¿no? Las cosas como son, no hay que caer a esa coa Es bastante frágil, ¿no? Ya mataron a estos dos manes, sí que sí Ay, bro, lo siento Yo lo siento, bro A ver si puedo hacer la kill otra vez Porque tengo el piloto que hace eso, ¿no? Solo por si las moscas Dicen, ah, ¿cómo hiciste esto? La pilota o esa que es morena Con el pelo churco hace eso Prácticamente si haces una kill Puedes volver otra vez Loco, mira la velocidad de este bichito Tiene buena velocidad, ¿no? A ver A su casa, ¿no? A tu casa Y ya me paraliza a este Porque si yo lo paralizo, mi equipo le hace París o no, congelo Mi equipo le hace 20% más de daño Y aquí me tengo que esconder El lado negativo es este Como ustedes ven, mira No es paja Es el tiempo de recarga Es lo peorcito que tiene Esta combinación en sí Pero del resto Funciona bastante bien Tienes que saber a quién vas a atacar A un curry dubo mucho que lo mates Ejemplo, un curry dubo mucho Entonces, mira Aquí me atacó el man Entonces yo lo que puedo hacer es esto Tratar de presionarlo Cegarlo Tratar Y ver si le puedo hacer daño ahora Por la espalda Y destruirlo, ¿no? Porque cuando tengo la habilidad Si no me equivoco Trata de ver tú No No me cargan las armas Entonces No estoy seguro del todo Pero ahorita voy a tratar de ver Si es verdad lo que digo Ok, 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 ok Listo Me voy a poner aquí Fíjate Las armas no cargan Cosa que no tiene sentido Que debería cargar, ¿no? Como en la Habana Pero bueno Uy, su madre No vi a este man No lo vi Vamos, vamos Bueno, se fue Ya no dejó las stands Se fue Ahí está ya Creo que es este, ¿no? Creo que es este mismo Uf, lo dejé listo ya Un solo golpe Y está listo A ver Lo malo es la recarga Mira, mira La recarga es muy, muy, muy lenta Demasiada lenta, de verdad Es demasiado lenta Pero bueno Podemos ayudar En lo que podamos nosotros, ¿no? Ahí viene por nosotros Ojo que va a venir por nosotros No, vino por esto Creo que aquí podemos ayudar Uf, se fue para carajo, loco Déjame ver aquí Ok, asistencia Ya lo mataron Supongo yo Me voy a lanzar esta nave A ver si puedo destruir A este Mars Y luego ocultarme, ¿no? Así que sí, pude Y persigue Uf, mira como me desean, loco Pero si yo estoy jugando con meta Desean al que tiene Pues hay un shell out, loco ¿Por qué a mí? Ah, porque yo sé jugar Me imagino, ¿no? Dirán que Como sé jugar Pues sí Me tienen que matar No mames, loco ¿Pero quién se lanza así? En medio de tres enemigos No jodas Mereces morirte Vamos a este Tiffon Ah, loco Es que a los Tiffon Y a estos robots Se la clavas completa O sea, sin pudor Le haces de todo Aquí me quedo cargando Porque vamos ganando, ¿no? Cargando la munición Si me hacen daño Pues pongo la habilidad Y déjame decir Puedo... No, espérate Ahorita no puedo Si cae aquí Déjame decir Lo puedo cegar A ver Ok ¿Lo pude cegar? Sí, creo que sí Me voy para carajo Me voy Me voy por la bariza esta, bro Voy a ayudarle un poquito a este Con una ninga nada más Ah, loco Me va a volver a matar Bueno, yo creo que no me han matado los robots, ¿no? Está bueno, ojo Tiffon, Lins Mars Quizás Klysis Un Chen Low También lo puedes matar Creo que en cuestión de tanques Tienes que dirigir tu ataque Cuando hay un aliado Que le va a hacer daño Porque lo puedes congelar Y el aliado Le hace un poco más de daño Pero solo No lo recomiendo Jugamos bien Tres balizas Seis kills Déjame tu opinión en los comentarios A ver cómo ves Esta combinación Vale o no vale la pena Yo creo que sí Es divertida Y es bastante efectiva Sabiéndola usar bien Me han salido hoy Mapas distintos Ojo Que hoy sí me han salido Mapas distintos Porque ayer jugué Y me salió Muchas veces Un mismo mapa Y luego me salía Muchas veces Otro mapa Y yo decía Joder, loco ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Qué significa esto? O sea No puedo ir para allá adelante Porque ya El aliado se fue Y todo ese pedo ¿No? Vamos a ver cómo nos va Ahí se puede Hacer un poquito de daño Recuperar la baliza Siempre hago un poquito de daño Con estas armas Ojo Para ir calentando Quizás este man se lo lleve ¿No? Ok, ahí vienen dos ¿Qué podría hacer yo aquí? A disparar a este Si es que abre esa vaina ¿No? Sí, sí, abrió Sí, abrió Vamos, vamos Y aquí me meto con este Para la habilidad ¿No? Que no me haga daño a mí Que vuelva a cerrar Ok ¿Se quedó así? Bueno Don regalón Que alguien me ayude aquí Ogrita Y lo matamos ¿No? Bueno Ahí lo matamos ya ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, loco Imposible que A lo último Recupero vida Vamos Ok Echa para atrás, bro Yo también voy a echar para atrás Uf, perdí un arma Está buena la combinación Pero No es para luchar De corta distancia Obviamente que no Déjame decir ¿Puedo destruir a este? Ok Estuvo bien Nos los llevamos ¡Ojo! Así es que tienes que jugar Porque hay unos mancos Que Ni con Ni con nada O sea No hacen un carajo Campeando, ¿no? No hacen literal un carajo Déjame ayudar aquí ahora Quedé con un arma menos Así que tengo que Tener más cuidado, ¿no? Más cuidado Y dar apoyo Apoyo es lo que tengo que dar Y bueno Al que se done Partirlo en pedacitos Así son las vainas, bro Estoy jugando con unas armas Que el que me diga Que tengo ventajas Porque Ni sabe qué carajo Está diciendo, bro Ni sabe qué carajo Está diciendo Este man Ok Ya me quedé sin munición ¿No? Entonces aquí Lo que tengo que hacer Es presionar Presionar A ver si llego Y lo ciego Ok Ahí lo pude cegar Y a ver si alguien De mi equipo O yo mismo Me lo llevo Un golpe Un golpe Que cumplió toda la vida Creo que tiene el reviver Creo que lo tiene ¿No? Creo que lo tiene Si o no, bros No sé Bueno Ahí lo pudimos llevar Vamos a ver Si no nos mata Alguien por aquí Este viene por aquí Un Un camper Yo me voy a meter aquí Aquí tú sabes A incomodar Al enemigo Lo voy a incomodar Y me voy a echar Esta nave encima ¿No? Voy a lanzarle El daño a este Ahí si se va a bajar Si que si Yo sabía que se iba a bajar Estoy jugando bien Ya más No se puede hacer Realmente es una combinación Muy viejita Pero Está chida ¿No? La estamos explotando bien Déjame ver aquí Si puedo Si puedo Acribirle a alguien El que se me done Lo acribí yo A ver Ok No ese no Porque está muy lejos Ok Ahí es Se le hice buen daño Si viste ¿No? Y este tiene Pero yo tengo rompeescudos El rompeescudos Si es vital Ojo que el rompeescudos Si es Totalmente necesario Totalmente necesario El rompeescudos Si Es una vaina Sumamente importante Al menos en este robot Si Ahí se va a venir Un ocho colchido Ojo Me voy a echar para atrás Me voy a echar para atrás Completamente Para esta zona Porque yo sé que venía Alguien ahí Si venía por mí Lo más probable Y déjame hacerle Uff Aquí se vino este Ok Está bien Está bien Oh loco Vamos Buah Estuvo muy bien Este robot Si Me gustó bastante Se defendió bien No No pudimos controlar Las balizas Pero creo que fue un trabajo En equipo Más bien O sea Más allá de Cualquier cosa Fue un trabajo En equipo Mal hecho Pero el robot Le saqué Le saqué Brillo Le saqué Bastante Brillo Déjame ir por esta baliza Si Porque estamos perdiendo Por las balizas Así que hay que presionar Con balizas No hacer daño El daño No nos interesa Ok Ok Aquí tengo esto Me voy a poner esto Aquí Porque vienen dos titanes Están dos titanes Aquí Y bueno No quiero que me maten Y me voy para otra Me voy Me voy Antes que me maten Gross Este es mi balicero Pero aquí lo estoy usando Uff No Este tiene lanzallamas Para sumar Que me persiga Pero para después A ver Donde puedo ir De la baliza Vienen dos titanes Necesito Ir por esta baliza En cualquier momento Pero este man También Me está buscando Y el de aquí También Jaja Mamalot A ver A ver Ay Me mató Me mató Ah Bueno Estuvo bien Ya Ese robo Ya no hacía más nada Es un balicero Yo lo tengo para baliciar No para aguantar A un titán Ahora sí Tenemos tres titanes Por este lado Y aquí Creo que sigue el mismo Rook Desde hace rato Creo que lo único Inteligente Es hacer lo que hizo Este man Este man Fue el único Que vi que Es irse para allá Caerle horita Este man Va a quedarse Sin escudo En tres segundos ¿No? Ah Ay me paralizó esto ¿Quién sería El bicho este? Loco ¿Y en qué momento Tiene el escudo otra vez? No Ok Ok Uy Me caí Me caí Loco Caí como Un pollo Colgado ahí En venta Ahí Me caí Me caí como Un pollo Y colgado Que locura Bueno este man Ni me está viendo Ni me está viendo Ok Eliminamos a uno No sé si queda No el otro No queda por aquí Este tampoco Me está viendo Pero que carajos Pasa Con la gente Como es que Menosprecian A mi titana No vale Se va a venir Para acá Pero yo creo Que va a chocar Ojo Que puede ser Que choque Ok Venos bro Vente Ya te viniste Ya te toca pelear ¿No? Por lo que yo veo Te toca pelear ¿Por dónde ves? ¿Por dónde vas? Loco Yo no sé Por dónde carajo Estabas viendo Si te vas a poner A presionar Presiona ¿Verdad bro? A ver Aquí está este titán Desde hace rato Da vueltas Que si va por la baliza Que si no va por la baliza Y yo no sé Si es que volando Piensa que O sea que piensa Que volando Nadie le hace daño No mames loco Más fácil Tengo daño por debajo Bueno Cada quien anda por ahí En su momento De manco ¿No? Todo el mundo tiene Su momento de manco Bro Ok Me encantaría Meterle a este man Ok Ahí creo que le hice Un poquito de daño Y Vámonos A Por acá Listo papá Bro Vende 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 ese titán Y comparte algo Que sepas manejar Aunque sea Que presiones bien No mames Loco Este equipo Iba ganando Pero así como Estás jugando Y este Que cobra Que No Kai Cobra Kai No es vana Está bien Bueno Yo jugué con cosas Normales No puedo decir Que tuve ventaja Aquí ni nada Por el estilo La ventaja La única ventaja Que hay en esta partida De mi lado Es que sé jugar Loco Es lo único Que puedo decir Así Tú sabes Enfáticamente Ok Jugamos bien Ese angler Me gustó Y fíjate Que me atacó Mucha gente Y es Chido Verlo Como Reaccionar Me atacó Dos pelotas Luego me salió Un links Y a pesar de eso Las dos pelotas Y el links Fueron eliminados Y nosotros pudimos Seguir vivos ¿No? 10 10 balizas ¿En qué momento Hice 10 balizas? Bueno 9 kills Y 3 Asist Loco Pero mira Yo jugué con el angler Loco De verdad que jugamos Bien ¿No? Ok Esta arma Es una edición especial Que yo mismo No tenía Hasta hace poco Pude encontrar La colección completa Y funcionan bastante Decentes En cuestión de daño Al principio No No hacen mucho daño Tengo que calentar Bastante El nuclear amplifier ¿No? Vamos a ver Que podemos apoyar Aquí No me puedo ir A hacer daño Una vez Porque me van a matar Esto si no lo dudo Aquí viene uno O aquí hay una pelota Esta seguro que va a abrir La pelota en cualquier momento ¿Sí? Seguro porque Viene en modo cazador No No vino para acá Ok Da apoyo Cuidate Da apoyo Que es lo más importante Con esta clase Ok Aquí le voy a dar Somos varios Tenemos que destruirlos Fácilmente ¿No? Y aquí Ok Aquí si estoy yo solo Fíjate que La recarga Sería como lo más Lo más pobre Del arma ¿No? Pero creo que este Mantiene la misma arma Que yo Me parece ¿No? Si tenía la misma arma No No Tiene la nueva Me voy Me voy Me voy Porque me va a terminar Matando Y mientras él me persigue Otro compa Le puede meter Un tatiqueta ¿No? Ok Aquí este man Se confió Ojo que este man Se confió Yo tengo escudo físico Todavía No me lo han dañado No mames Mira sorprendente O sea Hay armas Claro Joder Hoy no estoy usando Un dron chetado Por cierto Estoy usando este Para que me dé Un poquito más de daño Quiero aumentarle el daño Pero no mames Porque Siempre Veo gente Por allí Comentando Pensarás Pero Al MK3 Todo funciona Loco Sin ver Por allí Diciendo esas bobadas Yo sé que hay mucha gente Nueva en el juego Que no sabe Cómo se manejan Las cosas Verdaderamente En ligas altas Pero la vaina No es fácil En campeón No es fácil Al menos en campeón No A ver Me voy a lanzar Esta nave O sea Me la voy a lanzar Solamente porque Voy a recuperar vida Y voy a poder Más que todo Uff Este man está aquí vendido Déjame ver si le puedo hacer daño Mira mira Ahí le hice una niña de daño No sé qué es Pero esta sí es la importancia De rompescudo ¿No? Creo que va como un tanque también Porque aguantó muchísimo Ok Este man No me ha podido pasar todavía Ok Ese nombre está extraño ¿Verdad? Jajajajaja What the fuck loco Una nave ¿Quién me está haciendo daño? ¿Quién me está haciendo daño? Por favor ¿Y esto qué es? Ok Aquí sí tengo que poner la habilidad Porque si no Me va a terminar matando ¿No? Otra Loco Pero este es el man Jajajaja No es posible ¿No? Alguien así Vengativo Debe ser Alguien vengativo Oh es loco Voy a aguantar Pero hasta qué Hasta qué punto No sé Pero ya estoy casi que muerto Loco ¿Quién me está haciendo daño? A ver ¿Quién era? Ah sí Era jajaja El que ría El último ría Mejor bro Déjame activar Otra vez El No Aquí viene este titán Este titán Me va a matar Jajaja ¡Huye! Papi ¡Huye! Jajaja El man me quiere matar Yo estoy a un golpe Bro Estoy a un golpe A ver si mato a este man Más bien ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uf! Creo que me lo llevé Ojo Que creo que me lo llevé ¿No? Obviamente Como te digo Fíjate El angler no aguanta mucho Pero Creo que hice un buen daño ¿No? Una Una buena presión Por ahí Voy a presionar un poco Este lado del mapa Porque vamos ganando En este momento En baliza Pero no En control de balizas Entonces voy a ver Si puedo presionar Esta baliza Al menos Este man va a salir volando Pero bueno Es un titán Que no recibe daño Mira Yo casi siempre Cuando peleo Con gente Que no recibe daño Yo digo What the fuck Aquí viene una pelota Perfecto Pelotica Mira, mira No mames Loco Y lo están atacando Tres titanes aliados Y yo lo estaba disparando Bueno Que deja los manes Ser felices ¿Verdad? Todo el que Para mí Ojo Todo el que hace eso Para mí Es pinta de hacker El que lo ataca Titi y Mundi Y no le bajamos la vida Es hacker Yo lo veo así ¿No? Pero bueno No sé como ustedes Ven la vaina Una vaina Es esconderse Ejemplo Tú te escondes Detrás de una pared Una vaina así Tú dices Verse Uff Ahí no los llevamos Llevamos demasiado Creo que habían Tres, cuatro personas Disparándole Al principio ¿No? Ok Estuvo bien Este mal Lo voy a dejar ahí Porque Ahí escondido Él no suma Ni resta Entonces me da igual ¿No? Me da igual Que esté allí No No me quita el sueño De destruirlo Ni nada Por el estilo Pero este titán Sí posiblemente Me gustaría destruirlo Más daño Y más apoyo Al equipo Loco ¿Quién está lanzando Esas Bulabas Que veo que mete Bulabas A cada instante? ¿Quién es el asesino Con la Bulaba? Uff Mira la diálogo Es un Aumín Con Bulaba Bueno Esa combinación Está loca Esta tiene lanzar No Esta tiene Las criogénicas nuevas ¿No? Sí La Jotun Creo que se llama No es como Aguanta bro Pero de Adamantium No Adamantium No ¿Cómo se llama el otro metal Que es más fuerte Que el Adamantium En los X-Men? Se me olvidó Hay un metal Que es más fuerte Que el Adamantium ¿No? Creo que sí Brivanium No me acuerdo Uno ahí Que es el El metal Del escudo Del Capitán América Creo que Bueno No sé No voy a decir estupidez Vamos a ver Cómo fue aquí El final Estuvo más que bien Ojo Cinco balicitas Como siempre Bien con ese aspecto 3.4 millones Está más que bien He quedado sorprendido A pesar de que hice daño Con el Fenrir Casi todo el daño Que hice fue con El Angler ¿No? Creo que está Mucho Pero mucho De lo bien Comparado Con lo que me imaginaba Que podía pasar Pero déjame tu opinión En los comentarios De jorris De jorris ¡ Venez�